Vamos a darle familia. Ahora aquí nos vamos a quedar aquí, mi compa. De hecho, vamos a hacer cambio de posiciones porque te voy a dejar frente a la cacerola. Para empezar a hacer el encajado adaptado, señora, muy fácil de hacer, muy sencillo. Este guiso, mi compa, lo podemos hacer tan práctico o tan complicado como queramos. Tantos personajes... Pero aquí la cosa es práctica. Aquí la cosa es práctica. Continuo todo es fácil. Usted ya lo sabe también. Y por eso vamos a agregar primero aceite suficiente, mi compa. Suficientito, ¿eh? Suficientito. Una olilla de... Suficientito. Suficientito. Y después de esto vamos a darle más. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar a esto, mi compa, un poco de... Vamos a darle intensidad al calor. Su majestad, la cebollita. La cebollita viene directamente para acá, mi compa. Y además de eso también te voy a agregar de una vez ajo. De 10. Su amante. Hace mucho no decimos que son amantes, pero son amantes. Compadres de la cocina. Y después de esto vamos a dejar que se vayan acitronando, mi compa. Vamos a dejar que empiece a subir la temperatura. Ahí nos quedamos. Muy bien. Empieza a soltar aromas y olores. Es esta cocina enorme. Y ahora sí, otro gigante de la cocina mexicana, bandita. Sí, señor, el jitomate. Jitomate viene directamente para acá. Riquísimo de 10. Y después, ahora sí, también otro gran consentido de nuestra cocina, quien es chile ancho. Importante, en este caso, lo único que hice fue desvenarlo. Después de desvenarlo, no lo voy a usar, no lo voy a asar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a asar, señora? Porque el trato personalizado que siempre hablamos, el cariño se lo vamos a dar directamente en el calor. Con el aceite que está acá, es el momento en el que lo voy a empezar a cocinar. ¿Te parece? Y después de esto, no, no, no. Es que puro compadre grande hoy. Tenemos cacahuates. Importante cacahuate que nos da energía, mucha energía durante el día. Y es impresionante. Pues te voy a robar un puñito. De un beso. De un beso. Agregamos cacahuates para acá, el protagonista indiscutible de este guiso. Esto ya huele increíble. Se escuchan ahí los aplausos. De 10 vamos a integrar muy bien este tema. Y una vez que quememos, ¿cuándo seguimos con la receta? ¿Cuándo el jitomate, señora, se ponga de buen humor? ¿Y cómo se pone de buen humor? Cuando empieza a soltar jugos. En ese momento sabemos que ya es el siguiente paso. Y vamos a agregar el último ingrediente. Tan solo seis, mi compa. Como siempre, luciéndonos acá. Facilito. Ah, facilito. Vamos a agregar caldo, pero solo un poquito para permitir que lo que se haya pegado salga arriba. Es decir, que se desglase. Perfecto. Desglasar. Y después de esto, directamente a la licuadora. Dale a rincón y hasta acá. Esa es mi chamba. Tenemos un movimiento. Esto parece un ballet, caray. Un ballet. Vamos a dejar que se vaya licuando esto perfectamente. Y después, por último, voy a hacer magia. Y ahí está. Aparece de este lado la magia. Y tenemos el encacahuatado. El antes familia, escala en la licuadora y el después para cocinarlo. Agregamos ahí un poquito de aceite y después de eso vamos a cocinar rápidamente nuestro encacahuatado. Muy sencillo de hacer. Queridísimo en toda la República Mexicana. En especial, Veracruz y Oaxaca también lo adoran. Es un... Además, es como de fiesta, mi compa. Este guiso es tan grandote que es de fiesta. Y vamos a agregar sal y pimienta. Punto final. De que se casa alguien o cumpleaños. Cumpleaños. El encacahuatado. El punto es la pachanga. Ahora, familia, otra sorpresa enorme, mi compa. Voy a hacer el lomo. El lomo, ¿por qué nos gusta tanto y por qué es tan consentido de la cocina? Porque nos permite tener una carne, una proteína que es mucho más suave. Y que además es muy accesible, compa, ¿no? Accesible y además también baja en calorías. Claro. Ahí está. Vamos a mecharlo, familia. ¿Qué es mechar? Vamos a hacer incisiones en la proteína para lograr integrar más personajes y darle más sabor a este lomito. Y estos personajes, ¿quiénes son en esta ocasión? Ate de membrillo. Impresionante, un toque dulce. Y además de eso, a quesito manchego, mi compa. De 10, súper rico. Y yo ya me adelanté. Miren, se alcanza a ver. No se preocupe, señora. No lo tiene que esconder. No es necesario el camuflaje en la cocina este día. Haces como una especie de crucecita, ¿verdad? Exactamente. Échate uno tú. Lo repetimos. Acá. Dramatización. Y nada más, es que justo mi compa. Más. Te tocó uno muy grande. Es que ahí había uno muy grande ya, compa. Hacemos esto justo como lo hiciste. Hacemos cruz, familia. Y después de esto ya integramos el ingrediente, pero ahí sí con el dedito. Y mira, ahora entra porque entra. Ahí lo dejamos y después nada más cubrimos. No se van a salir, ¿por qué? Porque ahora es momento de corte y confección. Vamos a abridar. Ah, canijo, ¿qué significa abridar? Significa utilizar hilo para darle forma a una pieza de carne que se puede... Abridar. Abridar. Exactamente. Abridar es la palabra, el tecnicismo. Y lo vamos a hacer de las de acá, mi compa. Vamos a cerrar esto, más bien amarrarlo. Y lo amarramos muy bien, pero eso sí, enjundia para cerrar, para amarrar. Simplemente hay que dejar que se cuele nuestro hilito y ahí vamos a dar forma. ¿Con qué intención, mi compa, es abridar? Señora en casa, ¿para qué vamos a abridar? Para que la carne mantenga su forma, una forma muy estética durante la cocción. Ah, perfecto. Entonces vamos a pasar, señora... Por eso tiene que quedar bien compactita. Exactamente. Muy bien. Acérquese, por favor, para que hagamos esto juntos. Vamos a pasar nuestro hilo por debajo y después en la parte que viene arriba de él va a cruzar. De las de acá, ¿te parece? Me parece muy bien. Y ahí vamos hacia arriba. Ahí vamos, ahí yo no escucho a la abuela hoy si está lejos o está cerca. No, la abuela... Tú me avisas, tú me avisas. La abuela todavía está bien. Está por llegar. Ah, perfecto. Ok, muy bien. Ahora vamos a cruzar el hilo nuevamente por acá, de las de acá, señora, y vamos a terminar. ¿Se alcanzó a entender, mi compa? Perfecto y claro. Desde el cielo se vio y así vamos a irnos hasta terminar. Pasando por abajo y lo cruzas. Exactamente. Vamos a hacer magia de las de allá. Y acá está. Acá aparece el antes y el después. Antes y después. Yo me puse muy fresa y decidí hacerlo por ambos lados para que todo el ate y el queso además se quede dentro de nuestro lomo. ¿De 10? Muy bien. Y después, por último, señora, muy fácil la cocción y muy cuidada. Vamos a sellar. Acá, Nijo, ¿qué significa sellar, mi compa? Acuérdese, usted acuérdese lo que estoy haciendo acá. El diccionario de la Real Academia de la Cocina del Sabor de los Sueños es la cocción solamente como muy superficial, o sea, como volteo. Sí, un poco, lo voy a matizar un poco. Mientras voy salpimentando y agregando un poco de tomillo a nuestro querido lomo, vamos a matizar esto. Sellar significa el sartén caliente, salido del infierno, acompañado de un toquecito de sal, pero el punto es sellarlo con tanta intensidad que todos los jugos se queden dentro de nuestra carne. De 10, señora, eso es sellar. Ahí, por eso, viene directamente para acá. Rigo está de este lado esperándome. Pero más o menos ahí lo dije, ¿no? Lo dijiste, sí, lo dijiste muy bien. Me acerco para que cante nuestra sartén. Ahí está. Vamos a terminar esta receta sellando y por último agregando un chorrito de líquido para lograr hacer vapor y que se termine de cocer. Así está bien. Perfecto. Se va a hacer vapor y ahí se va a cocer perfectamente. De la mano de Tania Rincón, que es casi parecida a un ate de membrillo, le presentamos el sabor de los sellos. El sabor. Por la dulzura lo dices, compañera. Ya te caché. Claro, mi compa, claro. Lomo, lomo, estás ahí. ¡Qué delicia! Pásenla bien, señora. Felices guisos. Felices guisos. Felices guisos.